...donde las mujeres, de una manera muy femenina y segura, juegan y regalan lindas sonrisas. Toda una tradición mexicana llena de alegría. Jalisco, por los alumnos del quinto año Grupo B, que con mucha alegría se presentan ante ustedes. Recesamos a este grupo de alumnos con un grandioso aplauso. ¡Suscríbete a la alegría! ¡Fuerza el segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!